de la vía al mar y el cofre en la vía panamericana en el departamento del Cauca. Hoy el parte es de completa tranquilidad y normalidad. Hasta el momento no se han presentado bloqueos en ninguna de estas vías en las que las comunidades indígenas hacen presencia en el marco de la minga de resistencia. Recordemos que ayer dos policías y por lo menos cuatro indígenas resultaron heridos en los enfrentamientos. Las autoridades están tratando de ubicar a los cuatro encapuchados que le rociaron gasolina a un trato de camión en la vía al mar en el sector de La Delfina. De acuerdo a lo que manifiesta el conductor, un grupo de personas se le atravesó con bombas monotop y lo agredieron. Desafortunadamente una de estas bombas monotop cayó en el interior de la cabina, lo cual generó que este vehículo se incinerara en una parte. Además, la policía reportó que dos de sus hombres resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió una afectación en su tímpano, un 40% de daño en el tímpano. Otro funcionario que recibió un golpe en el rostro tiene fractura del pómulo. Mientras tanto, hoy el ejército aseguró que hay normalidad sobre la carretera que conduce a Buenaventura. En esos momentos están las vías de Buenaventura hacia Cali, despejadas, tránsito normal. Una situación similar se presenta en la vía panamericana que comunica a Cali con Popayán y Pasto. La parte de Mondomo hacia toda la parte del valle no hemos tenido ninguna novedad en esta situación. 200 hombres vigilan a esta hora las carreteras, mientras que en Caldono, 106 gobernadores indígenas se reúnen con una delegación de la Defensoría del Pueblo. Mañana se espera que llegue aquí una delegación del Gobierno Nacional, donde se establecerá la mesa de concertación con las comunidades indígenas.